El cocinero mexicano Diego Galicia, oriundo de Toluca, Estado de México, logró el segundo lugar del primer concurso internacional Cocinando con Trufa, que se desarrolló en Soria, al este de la comunidad autónoma de Castilla y León. Galicia, junto a su alumna guatemalteca Alexana Cabrera, del restaurante Mixley, ubicado en Texas, Estados Unidos, ofrecieron al jurado dos recetas, una caliente y una fría, con trufa negra de Soria. Los ganadores de esta primera edición fueron los italianos Marco Acquaroli y Giorgia Loda, del restaurante Dispensa Pan y Evini Francia Corta. Aunque vivo en Estados Unidos, soy mexicano 100%, en la ciudad de Toluca, a Metepec, donde yo vivía con mi familia, es muy chistoso competir en un lugar así, en una región como Soria de trufas, porque no tenemos trufas. Esto solo muestra la habilidad que tenemos los mexicanos de poder tomar lo que sea, cualquier técnica, perfeccionarla y representar a nuestro país en un nivel altísimo. No nos rajamos del trabajo, no nos importa la cantidad de trabajo que tengamos, simplemente lo hacemos 100% rápido. Y Alexana es impresionantemente talentosa cocinera y fue un placer compartir esta conversa con ella. Al concurso de cocina se presentaron 97 aspirantes de todo el mundo y finalmente fueron seleccionados 15 equipos internacionales, formados por cocineros y estudiantes de cocina, gracias a la colaboración de la Real Academia de la Gastronomía de España. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada, Notimex. ...cominando con trufa, chef Diego Valiz, que es el restaurante en Busty. ¡Gracias! ...cominando con trufa. ...cominando con trufa. ¡Gracias!